Muy buenas señores, aquí me he venido ya un rato, con esto del confinamiento y mañana va a llover y tal, pues he venido a ver si pica la codorniz, aunque está la marea baja y sigue bajando, y ahí no hay ni agua, vengo aquí ya un rato a relajarnos, mira como está esto, espléndido, la hora que hay también, para que nada más que esté yo, con la cara que tengo, uno ahí corriendo guruguru, las piedras del castillo, y si hay viento estará ahí arriba, por aquí no pega nada, de muerte, metéis una caña con el cascabelito, para no esforzarme tanto, mirando, y vamos a ver lo que pasa, y me he puesto la gorra que me regaló, aunque sea muy pelota, pesca Sanlucas, si queréis una ya sabes, va allí, te dejas 500 euros y te regalan una gorra, por mil, te regalan una gorra y un chicle, bueno, espero darla grabada otra vez, a ver que pasa, un besito, no ha picado nada, pero estaba que ha salido un poquito el sol, digo, yo graba esto, que esto es una preciosidad, a ver, después dicen que acogidos a radio, pues acogidos, paz y relajación, tiramos al agua, para llegar de antes, tampoco ha pasado tanto tiempo, está saliendo un poquito en el hueco de las nubes, aquí está Montijo y al final, aquí está mi querida Sitiones, una maravilla, espero que no venga nadie y los tropee, los barquitos siguen mirando para abajo de guía, o sea que está bajando todavía, una maravilla, una maravilla, aquí no llega ni el coronavirus de los cojones, bueno, ahora sí, voy a parar, bueno señores, de momento nada, de la otra vez ha grabado, es aburrido y he cambiado el asentamiento, pero la caña sigue en el mismo, está subiendo la marea, los barquitos empiezan a girar, ya tengo referencia a algunas piedras que ya están tapadas, y por supuesto que el agua viene para arriba, que se nota en la orilla, ya tengo preparada la segunda carnada, a ver si me da tiempo a cambiarla, aquí, esto se llama pota de Madagascar, me parece que era, del Mercadona, lo más barato en Carnal, más que nada porque no tenía el choco, se me había acabado el choco de mi amigo de Casalduca, bueno, voy a ver la publicidad, ahí está, esto precioso, con tu suelito ahí en el lado, parecen los marcianos esos de, los dos marcianos esos que aparecen ahí andando, yo qué sé, si es padre de familia o los pintos, los de un poquito animados que yo veo didácticos, a ver, en uno de esos salen dos bichos en verde, no me acuerdo cuál es, esta otra, voy a darle a para esto, y espero darle a grabar un poquito más adelante, un besito. Buenas de nuevo, me la voy a grabar porque el aburrimiento me está matando, he cambiado la carnada, venía los tentaculillos comidos de los cangrejos, y ya está, que te cuento. Ah, y esto, mira qué bonito está, que lo puedo oír a esto, la cosa de comprar de Aliexpress ya se sabe, a ver, más duro que un cuento. No sé si se aprecia allí los rayos de sol o tal, iluminando escipiones, el faro de escipiones, de vez en cuando se ve allí los cecitas. A esta carnal acabo de recoger y no la habían tocado. Ya se escucha de cascabeles o de la imaginación mía. A ver si la voy a grabar antes de ir, pues ya la cosa está a punto de caramelo, tengo cosas que hacer. Bueno, un besito, no irás. Yo iré a donde está ahora, eh. No seáis de apreciar los rayos, eh, sobre escipiones, sin el faro. Esa lucecita que aparece allí de vez en cuando, el faro. Ahí se ve, y otra de las piedras. Ahora sí. Ahora sí, ahora no, como el inteligencio, toca. Otra otra vez, no digo algo que toca. A ver si la voy a grabar para el espectáculo. Chau! No, no le he, pero no he. No, no le he es. ¡No, no le he. A ver si la voy a grabar para el espectáculo. No, no le he. El bueno, que 고ca. No, no le he. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.